Aquí era que esto era lo que nos daba el problema, una serie de datos de registros de experiencia y tiempo empleado en elaborar un mueble. Y entonces nos pedían, aunque no pedían el análisis de correlación, lo hice para mostrarle esto que iba a mostrarle aquí. El análisis de correlación me dio un R de menos 0.98. Quiere decir que la relación es inversa entre ambas variables. Es una relación pendiente negativa. Cuando aumenta una, la otra disminuye. Cuando aumenta la experiencia, disminuye el tiempo. Lo otro, nos pedían la función que relaciona ambas variables, o sea, el análisis de regresión. Eso lo hicimos ahora ya, cuando presentamos que el modelo era Y igual a 35. algo menos 0.47X. Ese es el modelo. Y luego, en relación a la confiabilidad, ¿qué grado de ajuste presenta el modelo? Eso era lo que estábamos en este momento, obteniendo el cálculo del coeficiente de determinación. Para el coeficiente de determinación, se usa esta fórmula que usted ya tiene aquí. Ahora, lo último que yo les decía es que si usted tiene coeficiente de correlación y lo eleva al cuadrado, ¿le da lo mismo que usar esta fórmula? Y la respuesta sería sí, siempre y cuando algunas variaciones por las aproximaciones decimales que se hayan hecho en cada caso. Pero esta sería la fórmula. La pregunta es si usted tiene el coeficiente de determinación y le saca raíz cuadrada, ¿podría obtener el coeficiente de correlación R? La respuesta es sí y no. Sí, porque lo que se obtiene ahí es el valor numérico, pero lo que no nos da al sacar la raíz cuadrada de R cuadrado, para obtener coeficiente de correlación, lo que no nos da información es si ese R que obtuvimos al sacar la raíz cuadrada de R cuadrado era positivo o negativo. Porque recuerde que R cuadrado tiene dos raíces, una positiva y una negativa. Entonces, el R puede ser positivo o puede ser negativo. El que no puede ser negativo es el R cuadrado. Entonces, cuando usted tiene el coeficiente de correlación, puede llegar al coeficiente de determinación. Pero si usted tiene el coeficiente de determinación, cuidado, porque si le saca raíz cuadrada, solo obtiene el valor de R, pero no obtiene si está en dirección positiva o en dirección negativa. Eso se lo dice la pendiente que usted mire en la recta. ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer el paso tres, que es el último paso de nuestro tema y luego yo les voy a dejar un ejercicio y eso sí se los dejo para ustedes y ahí terminaría el tema. Pero la pregunta tres dice, si se pudiera extrapolar el modelo, ¿qué tiempo de producción? Por favor, cierre el micrófono. No se lo voy a ir a cerrar yo. Ah, ya va. Cierro el tiempo. Cucu le cerré el micrófono porque estaba, no estaba preguntando. Si quiere preguntar Cucu después, entonces habla. Bien, entonces, este, pero cierren el micrófono. Solo si van a preguntar, entonces abren el micrófono. Bien, entonces dice, si se pudiera extrapolar el modelo, ¿qué tiempo de producción de una unidad de mueble emplearía un emperario con cuatro años de experiencia? Entonces, ahora nos vamos a resolver ese último paso a la pizarra. Dice que necesitamos que con cuatro años de experiencia, si se puede extrapolar el modelo, ¿cuánto tiempo se tardaría un operario con cuatro años de experiencia en hacerse un mueble? Entonces, vamos a resolver esa pregunta tres. ¿Sí? Recuerda usted el modelo es 35.51 menos .47 por X. Entonces, el modelo dice que Y es igual a 35.51 menos 0.47 por X. Y ese es el modelo de regresión que obtuvimos nosotros. Ahora, extrapolar quiere decir llevar un poco más allá afuera del rango en el que se calculó el modelo. Entonces, lo vamos a llevar un poco más allá del rango. A veces no se recomienda mucho eso, pero sí se puede hacer con cierta precaución. Entonces, dice que X, si usted se recuerda, es la experiencia en meses. Y es el tiempo en horas para la fabricación. Bueno, entonces, la pregunta decía que un operario, un trabajador con cuatro años de experiencia. Cuatro años, pero solo que hay que expresarla en meses, porque así fue como se ingresó la variable al modelo, en meses. Entonces, cuatro años, si lo convertimos en meses, no sería. Ya que yo creería que un año tiene 12 meses, no estoy muy seguro. Pero entonces, cuatro años serían 48 meses. Si yo digo, ¿cuánto en horas sería el resultado de un trabajador de 48 meses de experiencia? Entonces, sacamos de nuevo la calculadora y decimos 35.51 menos 0.47 o 48. Nos da 12.95. Si el modelo se proyecta, quiere decir que alguien que tenga cuatro años de experiencia, o sea, que tenga 48 meses de experiencia, creeríamos que se va a tardar aproximadamente 13 horas, 12.95 horas en fabricar el mueble. Eso daría respuesta a la tercera pregunta que estaba en la diapositiva. Y ahora sí, ¿preguntas, dudas? Bien, entonces regresemos a la diapositiva. Ahí tengo el último ejercicio planteado para ustedes. Lo vamos a copiar y eso nos permitiría cerrar la clase de hoy. Vamos de nuevo a la diapositiva. Pongámosla en presentación. Bueno, esto es lo que acabamos de resolver. Esta es la fórmula del coeficiente de determinación. Tome nota de esto. Solo toma nota. Ese es el ejercicio no para que lo hagan en clase, sino para que lo haga en casa. Solo voy a dar unos cinco minutos para mostrar esto y a los valores que contiene. Este no está en la presentación que estoy subiendo porque este es un ejercicio que le agregué. O sea, que tómele foto, por favor, o cópial. No es lo que sea.